A donde voy está el 10 sobre 10 Que les da la bienvenida Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Tomemos todos un cafecito Un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Saludos amigos, estamos en sábado 13 de agosto del 2022 Programación 10103 Estamos saludando en Ipiales, en Colombia Al señor Julio Guerrero que está cumpliendo años Un magnífico empresario de los artistas colombianos Que vienen a Ecuador Así que don Julio, un saludo muy pero muy especial Todo el mundo a bailar Todo el mundo a gozar Ok, everybody party now Let's go party Move the free tonight Ok Boogaloo Dance in my boogaloo My baby Dance in my boogaloo Baila mi boogaloo Mi nena Baila mi boogaloo âmbito options J� Yo Mario Y yo Yo Y yo Libero Yo Si dejando allá, muy lejos, una calle, donde crecen los ricales, provincia de Santa Fe, así nacimos, nuestro bebé, ilusión, orgullamente, pero no sé por qué la flor se marchó y muriendo, amándola como amor, así llegué a comprender que es querer, que es sufrir, porque vendí mi corazón, y que viva el día del amor a la amistad. Esfuerzo, constancia, disciplina. Señoras y señores, desde Quito, Ecuador, Carceler, The House Five, Academia de Artes Marciales. 5, 4, 3, 2, 1... Omeovent, tratamientos odontológicos integrales personalizados. Edificio Clínica Central, consultorio 5, emergencias, las 24 horas del día. Teléfonos, 2, 5, 60, 6, 15. Celular, 0991-450-821. Omeovent, atención profesional personalizada. Saludo odontológica familiar a sus órdenes. Está cumpliendo años Marcelo Moya en el programa del día de hoy. Qué bonito compartir con ustedes los sábados con cumpleañeros, con recuerdos y con toda la alegría del mundo. Adiós, ya me quedo sin ti, y así, ¿para qué más vivir? Sí, 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 no podré más luchar sin ti, ¿para qué resistir? No sé, para qué quiere el amor, la esperanza sin ti, ya no tiene valor. Al fin, te podré olvidar, si la vida es así, ¿para qué más vivir? No sé, para qué quiere el amor, la esperanza sin ti, ya no tiene valor. No sé, para qué quiere el amor. Esfuerzo, constancia, disciplina. Señoras y señores, desde Quito, Ecuador. Carceler. The House Five, Academia de Artes Marciales. 5, 4, 3, 2, 1. Homeo Vent, tratamientos odontológicos integrales personalizados. Edificio Clínica Central, consultorio 5, emergencias, las 24 horas del día. Teléfonos, 2, 5, 60, 6, 15. Celular, 0991-450-821. Homeo Vent. Atención profesional personalizada. Saludo odontológica familiar a sus órdenes. Saludamos a doña Mariana Romero del grupo Robert Van, la manager. Claro que sí, un saludo muy, pero muy cariñoso. Recuerden que Homeo Vent, la salud dental, las 24 horas y emergencias, 24 horas, claro que sí. Robert Van, sabor tropical. Callo de mi casa, no sé qué le pasa, anda alborotado picando a la familia. Hoy yo descansaba con mucho placer, y vino el gallo y me hizo corretear. Hoy yo descansaba con mucho placer, y vino el gallo y me hizo corretear. Lo que me preocupa que se sobrepase, cuando mi mujer lavando esté. Pica aquí, pica acá, el gallo alborotado, alborotado está. Pica aquí, pica acá, el gallo alborotado, alborotado está. El gallo de mi casa, no sé qué le pasa, anda alborotado picando a la familia. El gallo de mi casa, no sé qué le pasa, anda alborotado picando a la familia. Hoy yo descansaba con mucho placer, y vino el gallo y me hizo corretear. Hoy yo descansaba con mucho placer, y vino el gallo y me hizo corretear. Lo que me preocupa que se sobrepase, cuando mi mujer lavando esté. Lo que me preocupa que se sobrepase, cuando mi mujer lavando esté. Pica aquí, pica acá, el gallo alborotado, alborotado está. Pica aquí, pica acá, el gallo alborotado, alborotado está. Agradeciendo a mi Master Studio, donde se crea la melodía perfecta. Roderman, sabor tropical. Y por bandido te llevaron camino. Mañana, mañanita, iré al mercado, y dos buenas gallinas a mi casa llevaré. Mañana, mañanita, iré al mercado, y dos buenas gallinas a mi casa llevaré. Para que mi gallo se dé el gusto, picando, picando, las buenas gallinas. Para que mi gallo se dé el gusto, picando, picando, las buenas gallinas. Para que mi gallo se dé el gusto, y no se vaya tras las vecinas. Para que mi gallo se dé el gusto, y no se vaya tras las vecinas. Pica aquí, pica acá, el gallo borotado, borotado está Pica aquí, pica acá, el gallo borotado, borotado está Vamos con pasión, siente la emoción, 10 sobre 10 Que lindo se escucha, que lindo se ve, el 10 sobre 10 tiene todo especial La gente comenta por todo lugar, el 10 sobre 10 no me puedo perder Señora Zoraidita, gracias por apoyar al artista nacional Juan Francisco, ya vamos Después, después, se entiende, después del 10 sobre 10, caramba The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas, entrena Karate desde los 4 años Horarios a elección, estamos ubicados en el norte, en Castelena, Avenida Isidro Ayora Homeodent, tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central, consultorio 5, emergencias las 24 horas del día Teléfonos 2-560-615, celular 0991-450-821 Homeodent, atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes En el programa de este día sábado vamos a recordar a Don Julio Achig Que Dios lo tenga en el cielo, un abrazo muy grande, Julio Y aquí tenemos unos videítos, lógicamente vamos a extractor uno de ellos De su 10 sobre 10, de esa cosecha maravillosa Esperando que la pase muy bien Sábados, cumpleañeros totales Ingenuamente pones en tu balcón florido La nota más romántica de esta tarde de lluvia Voy a hilar mi nostalgia El sol que se ha dormido En la seda fragante de tu melena rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna Y en el libro un poema Y en el libro un poema Que se deshoja en rosa Voy a hilar mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante de tu melena rubia Tiembla en tus labios rojos La emoción de un poema Y ojo al viejo neurótico Seguiré con mi tema Y en esta tarde enferma De cansancio y de lluvia Y siempre cuando muera Crepúsculo de olvido Pilaré mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante de tu melena rubia Les dice adiós Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó